Música Somos extranjeros en nuestro gran país Pasa un día tras otro y todo sigue igual Vamos preguntando qué es felicidad Nadie nos contesta y todo sigue igual Y así fue como todo sucedió Así fue que la paz ya se turbó Así fue Con la vista al cielo Lloraba una mujer con su hijo muerto Que yacía a sus pies Malas asesinas los habían visto caer Los asesinaban no podían hacer más Y así fue como todo sucedió Así fue que la paz ya se turbó Así fue Fue un 2 de octubre Todo esto que viví Esta cruel hazaña del gobierno que hay aquí Tropas mexicanas, granaderos y demás Los asesinaban no podían hacer más México querido México querido Cuando tú despertarás Matan a tus hijos Matan a tus hijos Y tú muy tranquilo está Y así fue como todo sucedió Así fue como todo sucedió Así fue que la paz ya se turbó Mi México querido Cuando tú despertarás Cuando tú despertarás Matan a tus hijos Que te quieren defender México querido Cuando tú despertarás Matan a tus hijos Y así fue como todo sucedió Y así fue que la paz ya se turbó Y así fue como todo sucedió Y así fue y así fue Siento que somos extranjeros En nuestro gran país En nuestro gran país Pues pasa un día tras otro Y todo sigue igual Muchos nos vamos preguntando ¿Qué es felicidad? Y nadie nos contesta Y todo sigue igual Y así fue como todo sucedió Así fue que la paz ya se turbó Con la vista al cielo Con la vista al cielo lloraba una mujer Con su hijo muerto Con su hijo muerto que yacía a sus pies Balas asesinas Los habían visto correr Los asesinaban No podían hacer más Así fue como todo sucedió Así fue que la paz ya se turbó Fue un 2 de octubre de 1968 Fue un 2 de octubre de 1968 Todo esto que viví Esta cruel hazaña del gobierno que hay aquí Tropas mexicanas, granaderos y demás Los asesinaban No podían hacer más No podían hacer más México querido Cuando tú despertarás Matan a tus hijos Y tú Muy tranquilo estás México México querido Cuando despertarás Matan a tus hijos Matan a tus hijos Y tú Muy contento estás ¿Verdad? Bien Tartal ... wości ... ... Somos extranjeros en nuestro gran país Pasa un día tras otro y todo sigue igual Vamos preguntando qué es felicidad Y nadie nos contesta y todo sigue igual Y así fue, como todo sucedió, así fue Que la paz ya se turbó, así fue Con la vista al cielo lloraba una mujer Con su hijo muerto que yacía a sus pies Balas asesinas los habían visto correr Los asesinaban no podían hacer más Y así fue, como todo sucedió, así fue Que la paz ya se turbó, así fue Fue un 2 de octubre todo esto que viví Esta cruda hazaña del gobierno que hay aquí Tropas mexicanas, granaderos y demás Los asesinaban, no podían hacer más Somos extranjeros en nuestro gran país Pasa un día tras otro y todo sigue igual México querido, cuando tú despertarás Más, matan a tus hijos, y tú muy tranquilo estás Y así fue, como todo sucedió, así fue Que la paz ya se turbó, así fue Como todo sucedió, así fue Que la paz ya se turbó, así fue Que la paz ya se turbó, así fue